Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad. Sí, ha salido ayer una convocatoria a concurso. Sería la cuarta convocatoria a concurso para cubrir los cargos de función directiva en los IES. En este caso, rector. Este concurso es para los institutos que ya cumplieron el mandato, ¿no es cierto?, los rectores concursados. Son más o menos los que concursaron en el primer concurso, 2015, 2016, más o menos. Y también aparece para los rectores, los institutos, mejor dicho, que los rectores se jubilaron. Son ocho, ocho cargos. La mitad, más o menos, de los institutos. Somos 16 los institutos en Catamarca. La mitad son los que salen a concurso. Ya cubrimos en los cargos de las jefaturas que estaban pendientes. La jefatura de extensión y capacitación ya fue concursada y está cubierta. Ya está haciendo el alta la licenciada Yael Quintar en el cargo de jefa de grado, la licenciada Silvana Barrera. Y justamente hoy se publicó el listado para jefe de investigación que no se había cubierto en la primera convocatoria. Y tenemos un postulante. En ese caso, la próxima semana estarían haciendo las entrevistas para ver si se cubre el cargo o no. Y ya cubriéndose esos tres cargos, lo único que nos quedaría vacante es secretario académico, que nos dijeron que se va a cubrir recién el próximo año ese cargo. Y tenemos una serie de actividades que estamos comenzando ya desde la próxima semana. Vamos a tener el próximo viernes. Comenzamos con las ESPOS, carreras del instituto, que este año decidimos hacerla con un cambio, algo innovador, para ver como una prueba piloto. Y separamos las carreras, porque vemos que todas juntas por ahí es poco el tiempo, preparan muchos trabajos los estudiantes y no se puede apreciar bien todo. Entonces vamos a comenzar el 27 con la ESPOS científica, se va a llamar, donde van a participar las carreras de física, de química, inglés, geografía. Esas son las carreras que van a estar participando en esta muestra. Y vamos a tener la ESPOS artística el 2 de noviembre. Tuvimos que hacer un cambio, porque bueno, en esa ESPOS se necesita mucha parte de sonido, iluminación, que nos va a aportar, como siempre, el municipio. Y el día 3, que lo teníamos previsto, tienen otro compromiso. Así que lo adelantamos un día, el 2 de noviembre, donde va a estar participando el profesorado de danza, de artes visuales y el profesorado de primaria. Y por último, al próximo fin de semana, el próximo viernes, se va a decir como el 10 más o menos, tenemos la Expo Tecnológica o Expo Técnica, que solamente van a participar las cuatro carreras de formación técnica. Esto ya es para mostrar el trabajo que se realizó todo el año y también como para que podamos nosotros ir mostrando la oferta educativa para el próximo año, para que los alumnos potenciales del instituto puedan saber cómo se trabaja y también para que las familias puedan ver cómo se han ido formando sus hijos, sus hermanos, los quienes sean, es que están estudiando el instituto. El día de hoy, justamente, vamos a tener clases virtuales en el local de la Agrotécnica, ¿no es cierto?, en la Escuela Agrotécnica, que es la Extensión Áulica, porque, bueno, nos informaron desde la Escuela Agrotécnica que van a tener una actividad interna de ellos, así que no podemos ocupar hoy el edificio. En la sede, en el instituto en sede, en el edificio sede, las clases son normales. Y ahí tenemos algunas carreras, tenemos segundo, tercer y cuarto año de inglés, tercer y cuarto de geografía, cuarto de PEP y cuarto de artes visuales. El resto normal. El resto normal. El resto normal. Bueno, también como otras actividades, como te decía, pudimos cubrir los cargos estos que estaban vacantes y eso nos ha permitido también que este año se pueda volver a trabajar en capacitación e investigación. De hecho, se está dictando un curso de capacitación que tiene que ver con educación ambiental integral. Se dictó ya la primera instancia. Y tenemos en ejecución dos proyectos de investigación con dos directores, que una es la profesora Andrea Segura y la otra es la profesora Griselda Sosa. Son las dos directoras de proyectos de investigación que están trabajando para este ciclo lectivo, ¿no es cierto? También, ya como haciendo un balance final, podemos decir que ha sido como un año muy positivo por toda esta cobertura de cargos. Ayer terminamos con el concurso de horas cátedras y logramos cubrir todos los espacios. Digamos que ya no hay espacios sin profesor en el instituto. Están todos cubiertos. Y también el hecho de haber participado en el proyecto de lenguas extranjeras. También fue a través de la plataforma de Progresar. Nuestros docentes ofrecieron cursos virtuales que estuvieron destinados a alumnos de todo el país. Porque la plataforma de Progresar lo hacía como al sorteo quienes iban, ¿no es cierto? Entonces teníamos alumnos de Tierra del Fuego, de Buenos Aires, de Neuquén, formándose con nuestros profes. Eso les permitió un gran aprendizaje para nuestros profes y también algunos beneficios para nuestro instituto. Que al haber participado de eso, logramos obtener 10 computadoras, only one de última generación. También pudimos adquirir un televisor, un LCD, un Ultra K. Muchos aportes. Este año recibimos muchos aportes que lamentablemente, como les conté la vez pasada, no tenemos donde resguardar. El espacio físico. El espacio físico que seguimos esperando. Que, bueno, es una promesa ya de muchos años. Y, bueno, no podemos todavía contar con eso. Y el edificio, aún así, con la extensión áulica que tratamos en la Agrotecnicas, nos resulta chico. No podemos disfrutar realmente del material con el que contamos. Últimamente también hemos recibido material, o estamos recibiendo en parte, material de la Fundación de INTA, que es para las escuelas técnicas. Recibimos ya un mueble de una biblioteca y vamos a estar recibiendo bibliografía para eso. Pero, bueno, veremos dónde amontonamos las cosas, como siempre, y vamos sacando medidas que necesitamos.